Gracias a Spirit Computación hablemos de la jornada 6 del torneo Apertura 2019 y la visita del equipo de Xelajú al Estadio Verapaz. Noche lluviosa de día sábado en el Estadio Verapaz y era el conjunto local, el conjunto de Cobán Imperial dirigido por el técnico Jorge Humberto Rodríguez que tenía la propuesta en las primeras acciones del partido y acá muy atento el guardameta Álvaro García del conjunto de Xelajú Mario Camposeco. Más de la propuesta del conjunto de Cobán Imperial, pero acá muy bien y atento el jugador del equipo de Xelajú al guardameta que fue vital ahí en algunas jugadas que se gestaron. Xelajú tenía la propuesta también, acá se gana la pelota por parte de Gonzalo Vivanco y en soledad prácticamente Carlos Camiani. Ahí se la pierde en esta posibilidad en la primera parte del encuentro para que sean las acciones más importantes que se dieron en esta primera parte. Luego este disparo también de Carlos Camiani el arbitraje de Armando Reina decía en la primera parte se quedaban colgadas las argollas en el marcador cero por cero. ¿Necesitas conseguir artículos para tu computadora pero no sabes dónde comprarlos? ¿Dónde puedas conseguir los mejores precios, ampliar variedad de artículos y todo lo que necesitas? Ven a Spirit Computación donde te atenderán un grupo de personas altamente calificadas para poder resolver tu problema. ¿Necesitas suministros, celulares, impresoras, redes, tecnología o accesorios? ¡Veintiuna avenida, tres guion trece, zona tres! ¡Novena calle, veintinueve, veintinueve, zona siete! ¡Tercera avenida, nueve cero ocho, zona nueve, en la ciudad capital! Te esperamos en Paseo a las Américas Xela, local treinta y treinta y uno, teléfono setenta y siete sesenta y tres, cincuenta y ocho cero ocho. Spirit Computación Y nos vamos a la segunda parte del encuentro, un equipo de Cobán que tuvo variantes en esta segunda parte, el técnico Jorge Humberto Rodríguez hizo ingresar a Gerson Tinoco, la variante también de Nery Oliva y Jonathan Morán. Y esta jugada que al final pues va a extraer la trata de amonestación, el árbitro central, el caso de Armando Reina, aquí trata de engañarlo, Yeltsin Delfino Álvarez que salió expulsado al minuto sesenta y dos por doble amonestación. Y era entonces como se daban las acciones de la segunda parte, José Michel acá con la posibilidad en el disparo, muy bien Álvaro García y las variantes también por parte del técnico Walter Horacio González. Para el equipo de Xela ingresó Edgar Macal en la segunda parte, Wilson Godoy y el caso de Juan Antonio Yash que también fue expulsado al minuto noventa y dos, ambos equipos terminaron con diez elementos. Y esta jugada fue importante para la tajada de la noche para Paulo César Mota en el disparo acá de Cristian Alvizuriz. Y vean acá, se la perdía el equipo de Xelajú que tuvo esa posibilidad. Cobán también tuvo lo suyo y pudo haber anotado en el partido, pero al final fue un marcador de cero por cero. Se quedaron colgadas las argollas en el marcador y los números al final pues dejan a un equipo de Cobán Imperial, ubicado de forma provisional en el primer lugar de la tabla general con trece puntos a falta del encuentro de Antigua este día domingo. Y el equipo de Xela suma diez unidades ascendiendo a la tercera posición, también esperando los resultados de este día domingo. De momento entonces así quedó el partido cero por cero. Xela ha sumado diez puntos en el torneo cinco en condición de visitante en tres partidos que ha jugado. No tiene una victoria, dos empates, no ha perdido y el equipo de Cobán, pues su primer empate en condición de local suma siete unidades jugando en el estadio Verapaz. En una semana no habrá actividad, hay jornada y pues se suspende la actividad por lo que es ya la eliminatoria de la fecha FIFA, a la Liga de Naciones, donde para la selección nacional y se reanuda esta el próximo catorce y quince de septiembre, para que el sábado catorce municipal reciba Cobán y Xela al conjunto de Santa Lucía Cotsuman Guapa. Así finalizó el partido y esto ha sido una presentación gracias a Spirit Computación, que tiene lo mejor en tecnología y computación y por supuesto a través del ente deportivo oficial. ¡Gracias!